La noche se acabó, pero tengo otra vez contigo Le doy gracias a Dios, siempre Pasándolo contigo en la playa Devorarte como el sol en la mañana Viajando todo el día sin drama Solo tú y yo Un día bonito lleno de alcohol Tomar un chapa, te un chapa, me un chapa Un día bonito lleno de alcohol Tomar un chapa, te un chapa, me un chapa Siempre lo pasamos bien lindo Lindo Un verano contigo lindo Lindo Me fui de vacaciones, baby, me perdí Buscando bolsa cual que encontré en ti Ganéla con dolor de Bacardi Ganéla con dolor de Bacardi